¡Toma nosotros! Y yo también, tú crees que yo miento. Bueno, chipirones en su tinta. Que el otro día nos lo pidió una señora y te pedía la receita y decía, bueno, vamos a hacerlo bien, exactamente. Ingredientes, hijo. Vente por aquí, Mariano, fíjate. Arrocito que le vamos a poner arroz cocido, una guarnición que le va estupendamente salcadito con ajito. Tomate, un tomate que esté rojo para rallarlo. Vale. Los chipirones, yo lo que utilizo es congelado, ¿eh? Vale, muy bien. Vienen muy bien para hacerlo. Ahora hablamos un poquito sobre eso. Un tamaño medianito, chiquitín, ¿no? Medianito, tened en cuenta que ahora merman un poco. Por aquí tenemos el puerro, la cebolla, pimiento rojo, un poquito de pan, de miga de pan, que está sentadito. Pimienta en grano, perejil, ajo, la tinta, laurel, vino blanco, sal, aceite de oliva virgen este, y por aquí hay cociendo un poquito de caldo. Que además huele muy rico, por supuesto que sí. Vamos allá con los ingredientes. Un kilo de chipirones, arroz cocido, dos tomates, una cebolla, un puerro, un pimiento rojo, dos dientes de ajo, miga de pan, tinta de calamar, caldo de pescado, vino blanco, laurel, perejil picado, aceite de oliva virgen extra, pimienta en grano y sal. Y vamos allá. Empezamos. Venga. Yo tengo caldito de pescado ya hecho, hirviendo siempre para hacerlo más rápido. Ponemos la verdurita. Todo a rehogar un poco. Tiene una chispita de aceite. Un poquito de aceite de oliva, calentito. Cebolla, puerro. Cebolla, el puerro. Eso por aquí. Pimiento rojo. Sí. O verde, que queráis. A mí me gusta más hacerlo con rojo. A ti te gusta. Además, tú sueles cocinar más casi todo con rojo, ¿no? Más que con verde. Depende, depende, sí. Pero casi utilizo más el rojo. Ya va, Rafa. No sé. Me gusta. Yo de chica no he visto, no recuerdo haber visto yo pimiento rojo en casa. Fíjate, más era el verde. Sí. Pues yo sí tengo recuerdo de... Sí, porque tú eres más chico. Este pimiento rojo ha venido aquí a nuestra vida. Esto es algo más moderno. No, es verdad. Tengo recuerdo del olor de los pimientos asados de mi casa. Eso sí. Fíjate, del restaurante de llegar y olé a pimientos asados es uno de los olores que más me gustan. Con el arroz, las tiras de pimiento. Bueno, eso por ahí. Eso, dejamos que se vaya rehogando un poquito. Y aquí tenemos los chipirones. Vamos a limpiar uno muy rápidamente. Eso, ¿cómo se limpian los chipirones? Para que lo veáis. Sí, para no destrozarlo. Para no destrozarlo. Venga. Tiramos de aquí y sacamos lo que es la cabecita. Sí. Los tentáculos tienen tres partes, lo que es el tubo, las aletas y los tentáculos. Eso lo vamos a utilizar ahora. Sí. Le quitamos la pluma. Sí. Que es una cosa como plástica. Que sí, sí. Ahí. Exactamente. Eso se lo ponen a los pajarillos. Mi tío se lo ponía a los pájaros para que los pico. Ah, ¿sí? Ah, que es como calcio para los pajaritos, sí. Sí, para no tener que comprar la piedrita. Uy, por Dios. Y se da la vuelta. Y sacamos pues todas. ¿Para limpiarlo bien? Exactamente, para limpiarlo bien. Y ahora lo sacamos, quitamos todo esto y lo cogemos así para abajo, volvemos a meter el deillo y lo vamos a dar la vuelta. Cuando son más grandes, son calamaras. Hay un truquito que está muy bien, es lavar muy bien, muy bien, muy bien. Un desatascador, es verdad, ¿eh? Un chupacharco. Ah, eso es la goma negra. Enrique, enrique, ¿no? Lo pegas en la... Que es de verdad, ¿eh? Sí, seguro que sí. Si tú lo dices, sí. Y eso lo ponéis en... Lo pegáis en la encimera y ahí engancháis el deillo y le dais la vuelta como si fuera el deillo. Vale, vale, bueno, ya está. Vamos a dejar el chupacharco. No, que es un truco que se hace en todas las cocinas. Que sí, pero si tú lo dices, que es verdad. Es que para darle la vuelta a un cala más grande cuesta mucho más trabajo. Yo no he llegado a entrar en una cocina tan importante como la tuya. Venga, hombre. Entonces, hombre, pues no lo sé. Por favor, voy a limpiar las manos. Bueno, mucho lo calamares. Un día que digo algo, que estoy centrada y mira, no me lo compras. Anda, anda. Ay, Dios mío de mi vida. Sí. Bueno, chupirones, lo dejamos aquí a que se vayan dorando un poquito. Lo hemos hecho también. ¿Se te va a quemar o algo? ¿Lo bajo un poquito? No. No, que vamos a ir rápido. Oh, Dios, qué humareda. Ahí. Ahora rallamos un poquito de tomate. El tomatito, como ha dicho, que sea rojito, ¿no? Que sea rojito. Sí. Lo rallamos bien. ¿No es un rallador más práctico que no se deje uno la yema del dedo o la uña? Sí. Son muy desagradables. Sí, hay unos que tienen un manguito, que es como si fuera una lima. Y más, esto es incómodo. Por algún sitio te haces daño al sujetarlo. Sí, básicamente. ¿Ves? Es verdad, lleva razón. Quien invente un rallador más cómodo, vamos, pues se va a forrar. Lo hay, lo hay, lo hay. Sí, bueno, tréemelo y no te dejes el dedo. Mañana te lo voy a traer. Gracias. Te lo voy a regalar, ya está. Gracias. Quien no llora, ya sabes. Bueno, ahí el tomatito, que con un tomatito, para esta cantidad vamos a tener. Sí. Sí, pues ya había dicho dos, pero con un tomatito. Yo creo que con eso sí, pero eso para cuatro personas. Y laurel ha echado una hojita, tampoco hay que pasarse porque... No, exactamente. Es que el laurel lo que hace es que se come el sabor del resto de las cosas, de los ingredientes, ¿no? Tiene un sabor... Da mucho sabor. Sobre todo cuando cuece mucho y se echa mucho el laurel, al final te sabe todo el laurel y pierde el sabor de todo. Vale, bueno, ahí lo tiene. Y ya está un poquito dorado, ¿eh? Sí. Es que lo mareas tanto que no me da tiempo a necesitar dorar. ¿Le está pidiendo tan grano? Sí, yo creo que sí, unos granillos le he echado, sí. Bueno, vamos a echarle ahí uno por si acaso no se lo he echado. Y ya está. Vale, de acuerdo. Le ponemos un poquito de caldo de pescado, que ya lo tengo hirviendo, y lo vamos a dejar que hierva. Porque fíjate, los chipirones tienen la característica de que tienen... Depende de cómo lo hagamos, tienen más tiempo de cocción o no. Si lo hacemos a la plancha, es muy poquito tiempo. La plancha es muy caliente y he hecho pum pum rápidamente. Si los cocemos, hay que cocerlos por aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Vale. ¿Leo el primer capón ya? Exactamente, sí. Vale. Picar la cebolla, el pimiento, un ajo y el puerro. Rehogar en una cazuela. Mira, después limpiar los chipirones y añadirlos a la cazuela. Rallar el tomate y añadirlo también y rehogar un poquito. Mira, cuando esté dorado, verter un poquito de caldo de pescado, el laurel, la pimienta en grano... ...y dejar cocer a fuego lento, como él ha dicho, 20 minutos, ¿no? Aproximadamente. Aproximadamente, entre 20 y 30 minutos. Aquí estamos, mira, vamos a ponerlo aquí en este fuego que es más grande y ya lo termina antes. Esto es para ahora, para la guarnición del arrocito. Y ya ha puesto el ajito laminado finito, no muy gordito. Eso es. Esto que está hirviendo por otro lado. Exactamente. Que tiene ahí los chipirones. Y ahora vamos a hacer el majadito que se hace con... ¿Qué tipo de pan se utiliza para este...? El pan que tengáis, que tenga bastante miga, porque lo que vamos a utilizar es la miga. Sí. Y pan que esté asentadito, ¿eh? Que esté del día anterior. Miga como blandita, como antes, más esponjosa. Más que ahora tiene unos ojos tan grandes. Por ejemplo, para una tostada no te sirve, porque es que por el ojo se le va el aceite. Sí, es verdad. Yo tengo ahí un problema con... Sobre todo porque está muy de moda el pan tipo chapate y tal, que tiene mucha menos miga. No es práctico para las tostadas. Desde aquí, por favor, hagan panes pensando en las personas que quieren tomar tostadas con aceite. Y son tan amables. Muchas gracias. Que es verdad. Que se te va el aceite y tengo que andar dándole vueltas a esto. Hijo mío, lo que has añadido, por favor. El vino blanco, la tinta de calamar, que ya compramos un poquito de... Unas bolsitas, ¿no? Hay bolsitas ahí en botes. También podemos utilizar la misma que está en las cabezas. Sí. Pero son... ¿Se quema? Bueno, no. Espérate que mira, que lo vamos a arreglar. No, es que como echa un culín de aceite, pues claro, se quema. Lo vamos a arreglar rápidamente porque le echamos ya el arroz directamente, un arroz cocido. Vale. No es integral, es normal. No, no es arroz normal blanco. Vale. Es que yo ahora oigo lo de los arroces. Bomba, no sé cuánto, Dios. No, este es un arroz redondo, normalito. Sí. Ahí, bien. Muy bien. La sala. ¿Y esto trituramos? Sí. Ya está. Muy bien. Vamos abajo. Porque has dicho antes lo de utilizar congelados, los chipirones. Bueno, hombre, chipirones fresco, pues es más tierno, el sabor es más rico, está más bueno el chipiron. Pero para hacerlo así. Pero para hacerlo en salsa, una cocción larga, 30 minutos, un chipiron congelado está muy bien económicamente. Y es una pena. Y está muy rico. Vale, vale. Y es que trastamos un plato muy bueno y económico. Añadimos... No, hombre, con uno, no es que sea una pena hacerlo. Ya, pero bueno, pero que te sale el congelado perfecto es mucho más barato. Exactamente, es a donde yo voy. Pues íbamos al mismo sitio, si es que al final, escúchame, estamos en mira la vida los dos hijos. Claro que sí. No nos queda otra. Uy, qué suerte, es que yo no quiero otra. Exactamente. Uy, 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 uy. Hoy ya estamos que lo bordamos. El perejil, ¿no? ¿Es esto? Sí, yo lo he utilizado seco. Igual te ha dado para utilizarlo. No, pero lo he utilizado seco. Y nada, lo salteamos, un poquito de perejil. El de los botecicos, ¿no? Sí, sí, qué bien, sí. Qué práctico es. Y ya está, esto ahora que siga hirviendo aproximadamente unos 10 minutitos más. Bien. Y esto salteado un par de minutos y lo tenemos. Sí, salteado porque ya está saltando, yo que salto el arroz. Voy a leer el cartón antes de que salte todo y me quede sin arroz. Triturar la miga de pan con el vino y la tinta, añadirlo a la cazuela y terminar la cocción. Dorar el ajito con una sartén, con un poquito de aceite de oliva, añadir el arroz y saltear con el perejil picadito. Y cuando ya está, ¡oh! Pasa, se reduce la salsa, se queda todo... Qué bien se ha reducido, ¿eh? Tenemos dos opciones, dejarlo así o triturarla, sacar los chipirones, triturar la salsa y dejarla finita. No, ¿para qué tan fina? Soy como soy, a mí me gusta encontrarme los trozos de pimiento, de cebolla... Sí, 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 mi madre, mi madre lo borda. Buenísimo, fíjate. Esto por aquí y ahora pues lo emplatamos así. Esto vamos a apagarlo ya que no hierva más. Sí. Un poquito de arroz ya, bueno, yo le pongo, a mí me gusta ponerle la base de arroz y los chipirones encima y la salsita. En tu circulín. En mi circulín. Claro, con el ajito coge un saborcito que... Y después la salsa se mezcla con el arroz y queda estupendamente. ¿Este plato te lo piden mucho en tu restaurante? Pues la verdad que no lo tengo. Ah, muy bien. Lo que sí me piden mucho es el arroz negro y la fida agua negra. Sí, hombre, Mitriana, se tomó un plato que vamos, no dijo ni probar. Los chipirones en su tinta los tengo, pero mira, este fin de semana los voy a tener, oye. Así que si queréis venir aquí, hoy en esta semana tenemos chipirones en su tinta. Espero que nuestra amiga haya tomado buena nota de todos los pasos de esta... Muy fácil, hemos hecho una receta. De esta receta. Que es sencilla. Y que está en un momento. Y sana. Y sana. Porque todo lo que hemos, vamos, lo que has cocinado es de primerísima calidad. Ole, claro. Anda, mira, 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 mira. Ya es que si no... Yo iría con el papel rápido, pero no, es que es manchado propio. Eso es lo que yo quería, como hoy estás por tomo bien conmigo y me has dicho de todo, digo, tengo que ponerle algo para que se meta conmigo que si no es que no me voy yo contento. Oye, oye, como pinche hoy ponme un pero, venga. A ti ninguno imposible. ¿Has visto? ¿Has visto? Gracias. Guapa. Vino mañana. Mañana, mañana te va a gustar el plato, Irma. Porque mañana hacemos una receta bastante original. Vamos a utilizar la quinoa.